Estás en el rincón de la cantina Pensando en el amor que yo te di Tendrás que recordar cuantas mentiras Con angustia y mucha pena yo sufrí Te están sirviendo ahora más tequila Creyendo que con ello olvidarás El recuerdo de mi amor que fue tan puro Y que tú crees que pura falsedad El recuerdo de mi amor que fue tan puro Y que tú crees que pura falsedad Quien no sabe en esta vida Cuando una mujer olvida Nunca vuelve a querer Y que yendo a las cantinas A tomar siempre que tira No la puede convencer Si estás pensando ya que tu calumnia La olvide y vuelva otra vez Ahora pediré para que sufras Que toquen otra vez la que se fue Ahora pediré para que sufras Que toquen otra vez la que se fue ¿Quién no sabe en esta vida? Cuando una mujer olvida Cuando una mujer olvida Nunca vuelve a querer Y que yendo a las cantinas A tomar siempre que tequila No la puede convencer Si estás pensando ya que tu calumnia La olvide y vuelva La olvide y vuelva otra vez Ahora pediré para que sufras Que toquen otra vez la que se fue Ahora pediré para que sufras Que toquen otra vez la que se fue Ué